Buen día, Danilo Guerra, bienvenido a Guatefútbol. Prácticamente estás a una jornada de quedar como goleador del torneo. Muy contento, gracias a Dios, estamos en la lucha del goleo, pero creo que lo más motivante es que estamos también a un partido de terminar de líderes y terminar un torneo regular muy bien, a pesar de todas las cosas que hemos pasado, hemos salido adelante, la paciencia, el grupo y el compañerismo que ha habido dentro de la cancha y tanto afuera, creo que ha llevado muchísimo. Principalmente, Danilo, cuando veniste a Municipal, ¿Creeiste terminar como goleador no solo del equipo, sino también del torneo? Bueno, uno cuando viene un equipo grande siempre piensa en grande y bueno, tal vez no las anotaciones o tal vez pelear el título va, pero sí estar en la pelea de ello. Y mira, estoy a una jornada, pero igual, no tanto pienso en eso, sino en el partido debemos ganar contra los cremas. De los 14 goles que llevas, Danilo, ¿hay alguno en especial que te haga recordar algo? Bueno, el del clásico es el más emotivo, el que dio el triunfo, dio ese salto para lograr varios puntos después de ese partido y creo que es lindo marcar un clásico y un por ese ganado. En lo personal, ¿cómo consideras que transcurra este partido del domingo? Ya que prácticamente no solo se definirá tu goleo primero y no solo el liderato también de Municipal. Sí, creo que va a ser un partido muy intenso, tanto para ellos como para nosotros, estamos buscando el primer lugar y máxima porque creo que el otro, el que gane va a disfrutar la derrota del otro equipo. Muchas gracias.